El Gobierno de Puerto Morelos trabaja de la mano con el sector educativo y la Secretaría Estatal de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 y el Departamento de Vectores para certificar a todas las escuelas del municipio como edificios saludables libres de criaderos de larvas Aedes aegypti como parte del combate a enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Para lograr el objetivo, en la cabecera municipal se realizó ya un recorrido por las escuelas públicas para retirar objetos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos como son llantas, botellas y cubetas y dieron inicio a la fumigación en la telesecundaria Ramón Bravo Prieto, el Jardín de Niños 5 de Mayo, el Colegio de Bachilleres y la Primaria Benjamín Sabido Rosado. La instrucción de nuestra presidente municipal Blanca Meraritz y Muñoz es no bajar la guardia en la lucha contra las enfermedades transmitidas por Vector. Por eso seguiremos generando alianzas con el Estado, el sector educativo y los padres de familia para proteger a nuestros estudiantes, informó el secretario municipal de Desarrollo Humano Marco Antonio Betancourt Canull. Hoy nos ocupa fortalecer el mensaje de prevención del cáncer de mama. Por ello ponemos en operación el carrito rosa de la empresa Red Ambiental como parte de la campaña Octubre Rosa para luchar juntos contra esta enfermedad, expresó la presidente municipal Blanca Meraritz y Muñoz. Indicó que se trabaja de manera conjunta con diferentes sectores de la sociedad y la iniciativa privada, como la empresa concesionaria de la recolección de basura, que se suma nuevamente a las actividades de lucha contra el cáncer de mama, a través de la rotulación de uno de sus camiones que recorrerá las calles del municipio, con la leyenda, Quiero que sigas aquí. Gracias a los trabajos coordinados con la Secretaría de Salud del Estado, 15 pacientes ya se practicaron una mastografía completamente gratuita y anunció que a estos esfuerzos se suma Red Ambiental, con la donación de 20 mastografías más, para mujeres que no cuentan con ningún tipo de asistencia médica y apoyo con ultrasonidos, donación de pelucas, pañoletas y prótesis, así como entregar donativos a las asociaciones en pro de esta causa. Blanca Merari Siu Muñoz, presidente municipal de Puerto Morelos, reiteró el llamado a las mujeres para el autocuidado y la autoexploración periódica como medida de prevención del cáncer de mama y subrayó que hoy son muchas las mujeres que dan testimonio de que la detección oportuna de la enfermedad permite salvar vidas. Al participar junto con la gobernadora Mara Lezama Espinosa en la entrega de 240 kits de un total de 764 de prótesis externas de mama y brasieres ortopédicos, donados por la Beneficencia Pública Nacional a mujeres de municipios de la Zona Norte, señaló que su administración, por conducto del sistema DIF, siempre está atenta para ayudar y apoyar a las guerreras que luchan contra el cáncer. Las prótesis que se entregaron con apoyo de la Beneficencia Pública Nacional permitirá a mujeres a quienes les extirparon un seno para recuperar calidad de vida, pero sobre todo la confianza, seguridad y autoestima perdidas a consecuencia de la enfermedad, añadió en el marco del evento realizado en la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Cancún.